Hola, hola, mis amigos. Hoy traemos un tema muy interesante. Corresponde a esos desafíos que se enfrenta la educación superior en esa práctica docente. Dentro del marco de esta investigación dada por el proyecto Horizon, empieza el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Profesorado a desarrollar un informe para el año 2017 en el que se identifican todas estas prácticas que van a emerger a lo largo de los años en esas tecnologías que van a cambiar ese aprendizaje significativo. Es importante conocer que dentro de las tendencias o las propuestas que para ese año, el año 2017, se proponía, se daba un aprendizaje mixto que permitía que se pudiera medir esa capacidad de formación en línea y presencial que con la pandemia ha tenido gran desarrollo. Además de esto, encontramos grandes plataformas que aún están en vigencia como el Flipped Classroom que permitió generar más flexibilidad. Además de esto, encontramos este aprendizaje colaborativo que está dado como los estudiantes y los docentes empiezan a trabajar con un desarrollo de propuestas que logran una construcción de conocimiento, que a su vez encontramos que se logran desarrollar unas habilidades o principios para que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje y tengan un mejor desarrollo del mismo. Como tal, se da la interpretación, el trabajo en equipo, el desarrollo de soluciones a través de problemas y dentro de estas encontramos grandes ejemplos como Google Docs, las redes sociales, lo que es WebChat, lo que es Alt-MBA. En ese mismo sentido, dentro de estas tendencias que se han desarrollado ya a mediano plazo, tenemos el interés creciente por la medición del aprendizaje. Todo esto a través de la analítica. Una analítica de aprendizaje multimodal que ha permitido desarrollar o recopilar todos los datos de esos procesos biológicos y mentales de ese aprendizaje. Dentro de ellos encontramos la entonación, los gestos, la atención visual, la biométrica o la captura biométrica y la LMS. Ahora bien, dentro de estas también propuestas de mediano plazo encontramos el rediseño de espacios que ha permitido a los estudiantes mediante plataformas o entornos mucho más, se podría decir, dinámicos, lograr reunir a todas las personas a través de plataformas de manera flexible y que les ha permitido, después de que tengan una pantalla, un computador, Wi-Fi, y a su vez puedan lograr estas actividades en desarrollo con las ayudas tecnológicas. Dentro de ellas encontramos de gran valor los marketpaces que han permitido esos talleres colaborativos, esas ediciones digitales, todo lo que tiene que ver con impresiones en 3D. A largo plazo, por el contrario, encontramos el avance en la cultura de innovación que ha permitido flexibilizar el interés de formación que fomenta la creatividad en los alumnos y el pensamiento empresarial. Logrando así, mediante la experimentación y las prácticas de ideas, empezar a materializar todo ese desarrollo cultural de acuerdo a las necesidades para poder innovar en los enfoques de aprendizaje. Ahora, existe también un enfoque de aprendizaje profundo que fue dado por esas disciplinas STEM, dadas por o se desarrollan mediante el aprendizaje basado en la investigación y basado en los problemas, que a su vez el estudiante empieza a tener retos reales y a desarrollar, además de investigaciones bajo proyectos, empieza a desarrollar productos complejos. Ahora bien, dentro de estos desafíos también encontramos unos que son solucionables, otros difíciles y otros muy difíciles. Estas son todos estos desafíos que el docente se enfrenta, la carencia de información, la carencia de recursos para poder desarrollarlo, la cualificación docente. Y dentro de estas, este mismo informe también replantea seis. Dentro de los solucionables encontramos la mejora de alfabetización digital, que a su vez tiene que ver con esas tecnologías actuales, una investigación de aprendizaje formal e informal que les permita a través de una plataforma desarrollar todo este tipo de conocimientos. Una brecha de resultados que a su vez tiene poca, se podría decir, disparidad significativa, porque esto depende de la posición socioeconómica, la raza, la etnia y el género, la consecución de igualdad digital en el acceso a las tecnologías, la gestión de obsolescencia de los conocimientos cuando los docentes no nos preparamos, no nos desarrollamos, no seguimos en el proceso del conocimiento y replanteando nuestra rol como docente. Ahora bien, dentro de las tecnologías, encontramos que existen tecnologías que han ido surgiendo en diferentes etapas de los periodos. Actualmente nos encontramos en la era o en el desarrollo de esa inteligencia artificial y de interfaces naturales de usuario. Pero nos preguntamos cómo se adapta esta tecnología en la educación superior ante los desafíos y retos que se nos presentan como docentes. Encontramos tendencias de aprendizaje adaptativo que han sido a corto plazo, por ejemplo, casos conocidos como la Universidad Técnica de Colorado, la Universidad de Pekín y la Universidad de La Rioja que desarrolló un software, lo que desarrolló el móvil learning por parte de las tecnologías inteligentes, relojes inteligentes, tabletas en continuo aumentado. También encontramos otra universidad de Estados Unidos que logró establecer por medio de redes sociales preguntas y respuestas, comentarios. Todo este desarrollo se ha venido dando en diferentes países, pero nosotros queremos evaluar en Colombia cómo nos encontramos ante estas experiencias de desarrollo tecnológico en la educación superior. En cuanto al Internet de las cosas, sabemos que la tecnología busca conectar cada vez los productos del hogar, que logren para el año 2020, decía que 21 billones de objetos conectados. Diría que estamos ya al margen de cumplirlo. Tenemos otro proyecto que es el Erasmus de la Comisión Europea, que es un modelo educativo que busca por medio de un laboratorio crear un hardware que permita la infraestructura de las aplicaciones. En los entornos virtuales que ya venimos conociendo como Blackboard, Moodle, Edomo, encontramos Canvas, a su vez las LMS de las Smart Spowers que también permiten personalizar el contenido visual y en ese momento se planteaba algo a largo plazo que hoy es lo que nos representa la inteligencia artificial, el mundo, el metaverso, todos estos asistentes virtuales, la manera de la interacción del ser humano. Encontramos ejemplos como las interfaces naturales del humano, lo que es el reconocimiento de los iPhone. El MS Smart Sparrow nuevamente vuelve e incursiona y por esto hoy en día las propuestas pedagógicas y el desarrollo del contenido debe estar guiado por poder romper disruptivamente esa manera en que se daba la educación superior de manera magistral y empezar a desarrollar técnicas en la práctica docente que cualifiquen al docente, que lo instrumentalicen con lo necesario para poder desarrollar su actividad académica ante los retos y desafíos que se presentan en este año 2022 y a futuro todo lo que se viene con todo lo que es tecnología, innovación digital, en mi caso Derecho Digital Educación Superior dirigida a cambiar y ajustar estos currículos transversales de diferentes asignaturas que les permitan en diferentes carreras y asignaturas empezar a tener competencias tecnológicas. Todo esto para ir a la vanguardia de expresar a nuestros alumnos el mejor contenido que genere habilidades en la administración de recursos. Un abrazo, bye bye. Recuerda suscribirte a mi canal y por supuesto dejar comentarios sobre esta temática qué desafíos enfrentan a diario como docentes en el ejercicio tanto en educación superior como en básica, media y secundaria. Un abrazo, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!